Tu boca Dame tu boca Tu boca Tu boca linda Tu boca Pa' que la quieres Si no la enseñas a besar Tu boca Dame tu boca Tu boca Tu boca linda Tu boca Pa' que la quieres Si no la enseñas a besar Ole, ole, ole Yo tengo un beso Para quien conserva Desde no se sabe Cuanto tiempo tendrá Para esa manjita cosa Expresa que su egoíno Ole, ole, lola y besa Y se deja besar Ole, 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 lola y Dele, ole, ole, lola y Comprende, niña Que la vida es buena ¿Por qué? Cuando se insertó Vamos a poner La miel Y la mamá Ay mamacita Dame tu boca Mamita Dame tu boca Ay, bendita, si tengo razón Tu boca, dame tu boca Tu boca, tu boca linda Tu boca, pa' que la quieres Si no la enseñas a besar Tu boca, dame tu boca Tu boca, tu boca linda Tu boca, pa' que la quieres Si no la enseñas a besar Yo quiero esa boca rica Yo quiero esa boca loca Dame tu boca, tu rica boca Si tú me das tu boquita Yo te daré tantas cosas Dame tu boca, tu rica boca Cuando te besé la bebita la gente Te gritará, ay, mirenla como goza Dame tu boca, tu rica boca Que boca sabrosa Dame tu boca, tu rica boca Dame la, dame la, dame la, dame la, dame la, dame la Son ya caprichosa Dame tu boca, sábado en noche Una presentación de Schaefer Cuando se toma más de una Cuando se toma más de una Dame tu boca, dame la, dame la, dame la, dame la, dame la boca Dame tu boca Tu rica boca Es la cosa del amor, el beso es cosa bien poderosa Llame tu boca, tu rica boca Quiero morder este lado en mi cama, mamá Chuparte esa lengüita rebalón Llame tu boca, tu rica boca ¿Qué te pasa? ¿Qué no besas? ¿Qué no quieres? ¿Qué no amas? Y no te enamoras Llame tu boca, tu rica boca Una pierna, tu rica boca